Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de Cómo Dice el Dicho. Yo les cuento qué trata el capítulo. Si muestran imágenes por tema de copyright, si ustedes les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de Cómo Dice el Dicho, porque yo acá no pongo esta imagen por tema de copyright. ¿Sabiendo eso? Comenzamos con la parte 3. Patria sufre el síndrome del sobreviviente tras sufrir un trauma. Bueno, les cuento. La madre de Patria quiere que su hija trabaje con ella. ¿Por qué? Porque ella quiere abandonar el colegio y no quiere hacer nada, no quiere estudiar porque le dice que se tiene que ir al puesto donde ella coloca a Junia a ayudarla. Así que Patria decide ir. Pero se ve que la madre empieza a tener hambre después en el trabajo y le pide a Patria que vaya al almacén. Pero Patria tiene mucho miedo porque tiene todos estos problemas. Así que cuando va al almacén se empieza a asustar. La madre de Patria queda viéndose un documental que una doctora está hablando en televisión y se ve que empiezan a hablar del síndrome del sobreviviente y de los síntomas. Y la madre de Patria se da cuenta que la hija tiene todo eso. Por lo que ahora sabe qué es lo que tiene la hija. La hija se asusta y en medio de esto no le pasó nada. Ni llegó al almacén. Viene corriendo toda asustada. Y ahora la madre quiere ir a encontrar a esta doctora porque ya sabe lo que tiene la hija gracias a este programa que estaba mostrando en la tele. Bueno, la madre de Patria va a buscar a la doctora y se la encuentra. Pero no la puede atender en ese momento porque están en un auto y le da una tarjeta para que vaya al consultorio. Así que después van al consultorio y empiezan a hablar de lo que ella padece de los síntomas para ver si puede ser que ella tenga el síndrome del sobreviviente. Que se trata de, bueno, tipo, yo estoy con un amigo y capaz que en un accidente mi amigo fallece. Y bueno, y después yo empiezo a sentir culpa. No sé, voy caminando con mi amigo y, no sé, cae una pi... No sé, cae algo. No sé, vengo por un techo, ¿no? Y se rompe un techo y se le cae a mi amiga, ¿me entiendes? Y se termina muriendo. Después yo empiezo a sentir culpa porque no sé, no hice nada y esto, ¿entienden? Entonces, de eso se trata ese síndrome. Que la chabona se echa la culpa por todo, pero ella no es culpable de que ella estuviese caminando con el novio y pase un loco psiquiátrico y le dispara. Ya saben la palabra, ¿entienden? Por eso es que la chabona está tan traumada y tiene todos estos problemas. Ahora que sabe que... Vamos a ver, si tiene el síndrome del sobreviviente puede tratar eso específicamente. ¿Quién sabe si lo va a lograr? Véanse la parte 4 y se los cuento en el próximo video.